¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, viendo anuncio, podemos conseguir cofrecitos y con dinerete del juego, que eso está muy bien. Luego tendríamos las skills, que ya se sabe, ¿no? Que es los ataques y demás, que supongo que podemos ir chetando. Sí, podemos ir chetando por lo que veo, así que vamos a chetar un poquito para todo lo que podamos. Estupendo, bicicletes, ¿vale? Salimos. Luego tendríamos el inventario. Aquí es donde tenemos la ropita y demás cositas que vamos a ir consiguiendo, bicicletes. Luego tendríamos arriba a la derecha el mail, la mina, que esto de aquí, pues no lo tengo claro, bicicletes. Entonces, supongo que nos dará cositas. Ah, vale, es para quitar, bueno, vamos a quitar anuncios, vale. Vamos a pasar. Luego tendríamos las misiones, bicicletes. Vale, recojamos. Estupendo. El challenge este aún no se me ha abierto, bicicletes, hasta el nivel 20. Así que este ya lo veréis vosotros, porque yo no voy a estar dándole tanto rato. Vale, vamos a darle cañita a bicicletes sin más dilación. Ya vamos por la cuarta. He hecho un par de pruebas antes para probar el sonido y demás. Vale, esto no lo podemos romper. Vale, bicicletes. Podemos cambiar de arma, tenemos arco. O tenemos la espada y el escudo. El modo automático este hasta el nivel 10 no se abre, pero sabéis que nosotros pasamos al automático. Es mejor interactuar, bicicletes. Vale, y aquí nos aparecen las hordas de esqueletos. Aquí va a salir un esqueleto. Vale, estupendo. Vamos a cambiar al arco, a ver si... Vale, estupendo. Ahora sí. ¡Bum! No le he dado, bicicletes, no le he dado. Estupendo, está así. Vamos a cambiar. ¡Oh, vale! Ya me lo había cargado. Vale, estupendo. A ver si podemos romper cositas. No, no podemos romper nada. Vale, bicicletes. Gráficamente no está mal. Es basiquete, pero se ve bastante bien. Las texturas son guapas, me gustan. La jugabilidad está bastante bien, bicicletes. La verdad es que va bastante fluido. Vamos, ahí está. ¿Y por qué no me has hecho el de antes? ¡Oh! Vale, ya está. Ya las hemos fundido. Vale, pues sí. Vale, bicicletes. Vale, bicicletes. Es bastante... Bastante... No sé, bastante bestia esto. O sea, cuando acabas ya se corta en seco. Y te sale ya para dar la siguiente. Lo veo demasiado agresivo. Por eso digo que quizás aún están puliendo cosas del juego. Porque no... No te deja poner ni comentarios, bicicletes. Eh... Eh... ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí, bicicletes. Le hemos dado duro. Estupendo. Estupendo. Vámonos para allí. Y a ver qué encontramos por aquí, bicicletes. La llave. ¿Para qué será la llave? No podemos abrir nada por aquí. Ah, mira. Aquí tenemos más cosas, bicicletes. Y llavecitas. ¿Para qué serán las llavecitas? Vale, vamos a ver qué hay aquí. Vale. Muy bien, bicicletes. Y aquí, pues, podríamos cambiar cositas, equipamiento y demás. Estupendo. Pues me parece, bicicletes, que nos vamos a ir despidiendo. Porque ya poquita cosa más os puedo enseñar yo del juego. Y tampoco hay que romper la magia y la diversión. Vale, pues lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros. Si os apetece, compartís. Y si no, pues no pasa nada. Bueno, bicicletes. Hasta la próxima.